Música Bueno, los hemos convocado porque acá, conjuntamente con el equipo de salud y más en el marco del mes de junio, del día de los 250 años de Manuel Belgrano, quisimos honrar con alguna de las áreas ya hicimos varias cosas con otras áreas, pero bueno, ahora le toca a salud de generar una encuesta de salud y socioambiental de la Villa del Tránsito más con el tema que son gente, la mayoría son gente vulnerable y necesitan acercamiento del Estado en estos momentos de crisis y de necesidades quizás que a lo mejor en esta encuesta vamos a descubrir un montón de cosas que nosotros podemos creer algo y es otra cosa así que ella hizo un proyecto, la doctora, muy bueno le hemos agregado algo porque le pasa que las chicas hacen la encuesta agregamos temas de cómo se manejan, cómo viven las personas por eso le hemos puesto socioambiental, si reciclan o no reciclan cómo tratan el medio ambiente porque tenemos muchas problemáticas de educación especialmente en la Villa del Tránsito ni hablar con el tema de salud, o sea en este tiempo de cuarentena ella tiene un registro, poniéndose que trabaja en el Proacordia que es todo lo que es el área de diabetes, del sistema de salud de la gente que no tiene un mutual, están a leer un programa y hoy seguimiento ese programa y ese programa en esta cuarentena no ha tenido resultados ni consultas ni nada como sabemos que las harinas estando escasas comemos más es un gran problema para la salud de estas personas ni el consumo de harinas por ejemplo ni hablar de que altera la tensión arterial, altera un montón de situaciones tóxicas que los pacientes se han sentido, que no sabemos nada por eso queremos llegar a cada familia y tomarles la atención por eso está equipado por un grupo de enfermeras y maestras, docentes que son del área de Salacuna gracias a la Laura por prestarme la chica bueno, entonces ellas sabiendo del tema van a hacer una buena encuesta para que nosotros tomemos acciones inmediatas en este tema así que más o menos ella es la doctora Patricia Sánchez colega, muy buena docente también que trabaja en el gobierno de la provincia de Córdoba con todos los programas que nos beneficia a nosotros con todo lo que nos puede brindar así que bueno, ahora te doy la palabra bueno, sí, exactamente como dice la doctora el objetivo, hubo un proyecto inicial que lo vea la doctora y que se iba a ejercer se está ejerciendo tanto en tránsito como en millas pero al venir la pandemia se produjo el silencio la gente no venía a hacer sus controles correspondientes tanto de Procordia como de varias áreas de salud y entonces bueno, surge la idea y a partir del arquitecto de ir a Villa pero también no solamente de atender en Villa para que la gente no se movilice y no haga el movimiento que no queremos justamente ir a trabajar ahí pero también había que estudiar o ver en qué condiciones estaban obviamente que el municipio sabe en qué condiciones está pero frente a esta pandemia es como que se cortaron un poco algunas cosas entonces actualizaron por vernos al día de en qué situación estaban no solamente en el área de salud que es donde se agrega me pide la doctora ver el área ambiental y social ¿no es cierto? porque es como me llamábamos recién tengo un... a mí me comentaba la mamá, la maestra le manda los quehaceres al niño no tiene el teléfono celular y por ahí la mamá no sabe leer ni escribir entonces esa situación es bastante violenta para la mamá, para el niño, para el docente bueno, entonces es como que se abrió esa primera encuesta que era puramente de salud al área social y al área ambiental si quieren dar un resumen así de como es la situación